Mientras muchos se comprometen a ahorrar dinero, aprender un nuevo pasatiempo o vivir la vida al máximo, la mayoría de la gente simplemente quiere perder peso. Ahora que las fiestas decembrinas quedaron atrás, muchas personas se enfrentan las secuelas de haber comido tamales, jamón, ponche, pastas y pavo sin fin. En los primeros meses del año es común ver descuentos en los gimnasios. Incluso muchos programas de pérdidas de peso también promocionan ofertas especiales. Como resultado, muchas personas comienzan a comprar productos dietéticos para perder peso. Pero, ¿es cierto que consumir refrescos dietéticos, batidos y barras de proteínas le hace perder peso? Por ejemplo, los refrescos de dieta son una opción de bebida muy popular entre aquellos que quieren perder peso. Estas bebidas son bajas en azúcar y de acuerdo con Healthline.com, un sitio web para la salud, los refrescos de dieta no ofrecen nutrición. También afirman que hay pruebas contradictorias que respaldan los efectos sobre la pérdida de peso. Los científicos han sugerido que estas sodas pueden aumentar el apetito porque estimulan las hormonas del hambre y desencadenan respuestas de dopamina en el cerebro. Aunque estos refrescos no tienen poca caloría y azúcar, se han relacionado con el desarrollo de diabetes y enfermedades cardíacas. Las sodas y los refrescos sin azúcar van a fomentar el sobrepeso y la obesidad. Es muy simple, el paladar percibe la dulzura, manda a trabajar el páncreas, el páncreas libera insulina y la insulina, cuando no era necesaria, lo que hace es que te pone a construir grasa. Otra forma popular de perder peso son los batidos. Compañías como Herbalife y Slim Fast promueven una disminución constante de peso de acuerdo con su marketing de shakes. Estos batidos populares se usan como reemplazo de comidas. Según Shingular.com, un sitio web que critica productos de salud cuando estos batidos se usan adecuadamente, pueden dar buenos resultados. Sin embargo, advierten que muchos de estos milkshakes, para bajar de peso, dejan al cliente con hambre durante todo el día. Además, la mayoría de estos batidos son altos en azúcares y bajos en fibra. Las barras de proteína son otro producto común que muchos suelen usar para bajar de peso. Según Perfect Snacks, un blog dedicado a la reseña de botanas, afirma que muchas barras de proteína están ultraprocesadas y no ofrecen mucha nutrición. El sitio declara que estas barras no te hacen subir o bajar de peso automáticamente, ya que todo depende de cuántas calorías quemes al día. Ya lo sabe, hay que comer saludable, los vegetales. El blog también comenta que consumir una barra de proteínas antes o después de un entrenamiento puede ser una forma efectiva de recuperar el músculo perdido. Pero todo depende de la marca y el tipo de barra consumida. Independientemente de cómo usted maneje su proceso para adelgazar, es importante mantenerse motivado. Perder peso es un desafío para la mayoría, pero el resultado final puede beneficiar su vida a largo plazo. ¡Suscríbete al canal!